Buenas tardes chicas, bienvenidas a un nuevo Vlogmas Y mirad que navideña voy Me he puesto el jersey este navideño Que me compré el Lestis, mis vaqueritos Y mi Adidas roja Gaceles Porque vamos a ir a andar, vamos al jardín botánico Que os comenté que habían puesto un espectáculo precioso de luces de navidad Y ya hace un par de semanillas que Paco compró la entrada Y las compró para hoy que estamos a 28 Que es martes y yo descanso Y queríamos ir pero queríamos ir un día de diario Para que no hubiera mucha gente Y bueno hemos cogido la entrada a las 6 y media Son ya las 6 y 10 Vamos justillos, tenemos que coger el coche Pero vamos, no lo tenemos muy lejos Y nada, a ver lo que nos encontramos Yo creo que va a ser precioso Me han hablado super bien He visto fotos, he visto vídeos Y por lo visto es un espectáculo Así que nada, es al aire libre Vamos con nuestras mascarillas Con mucha precaución Son grupos reducidos de personas No sé de cuántos Y bueno, a ver lo que nos encontramos Voy a grabar un poquito Así que os venís con nosotros ¿Verdad? 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 Up on the house, stop reindeer paws Out jumps good old Santa Claus Down through the chimney with lots of toys All for the little one's Christmas toys Ho, 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 who would go Ho, 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 who would go Up on the housetop, click, click, click Down through the chimney with wood, sing, click Down through the chimney with lots of toys All for the little one's Christmas toys Ho, 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 who would go That's cool Look at all the old illustration Do you never want to leave? Mm-hmm They girls Más información www.mesmerism.com 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 ¡Gracias! 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 ¡Sí, es muy bonito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acabamos de llegar ahora mismo, son las 9 menos cuarto Y quería comentaros varias cosillas Para las que seáis de Málaga o alrededores y tenéis pensamiento de ir La mejor hora sería sobre las 6 Nosotros hemos ido a las 6 y media Y ya había una cola para el horario de las 7 Increíble, nosotros hemos llegado y nos han dicho Las 6 y media que entre, las 7 que se pongan cola Y ya había bastante cola Pero es que cuando hemos salido ahora Eso era increíble La cola daba la vuelta, vamos, una pasada La gente que estaba ahora en la cola Le dan las 11 de la noche allí Horroroso Así que la mejor hora sería sobre las 6 Después deciros que me ha maravillado Vamos, vale 14 euros Pero yo, el año que viene Esto ya se va a convertir en una tradición navideña Porque el año que viene yo los pago encantada Me ha encantado No os voy a poner O sea, os he puesto todas las imágenes Pero no os puedo poner el sonido real Porque había mucha música Así, música navideña Música de la naturaleza Y entonces, vaya que no pueda ponerla en el vídeo O sea, yo voy a poner otro tipo de música No va a ser la que había allí Que era preciosa Ibas andando Y se iban escuchando las musiquillas Tanto de naturaleza Como música navideña Vamos, precioso No lo he grabado todo, evidentemente Hay muchísimas cosas que no he grabado Porque estaba disfrutando viéndolo Pero os he grabado bastante Y después también deciros Que ya para terminar Bueno, aparte nos ha hecho una temperatura buenísima Vaya, nos hacía frío Increíble Y después ya para terminar Qué gracia Porque cuando ya he dicho Que era el final Que estaba el tío vivo Hemos empezado Paco y yo Andaya para salir Y parecía que íbamos Le he dicho a mi Paco Digo, nene Parece que vamos Como en las películas Estas Que yo veo Vamos, las películas De Antena 3 Que yo veo Íbamos los dos Con la musiquilla navideña Ahí los dos Coitos de las manos Íbamos nosotros Y otra pareja más Un poquito más para adelante Y ahora al final del todo Justo Vamos, justo antes de salir Estaba el lago Y en ese momento Dice mi Paco Dice Lo suyo lo hubiesen bordado Si hubiesen puesto aquí un espectáculo Dice Lo mismo el año que viene Lo ponen Y en ese momento Vemos un letrerito Que pone Espectáculo Y le hemos preguntado A la muchacha Que abrió la puerta Dice Empieza en 3 o 4 minutos Y el espectáculo Que habéis visto Vamos, una pasada Era toda la historia De ellos dos De Jorge y Amalia Se escucha a ella Como si estuviera Escribiéndole una carta Y se ve que se la escribió Justo cuando Él murió Y ella murió A los dos años Y se ve que ahí Le escribió la carta No la puedo poner Porque hacía tanto viento Que incluso el agua No se ve bien, bien, bien Como se vería Lo que es las imágenes Y se escucha muchísimo viento Así que yo os voy a poner Una musiquilla también Nada del vídeo Va a ser la música real Que había allí Pero se escucha ella Hablando toda la historia de amor De cuando se conocieron Vaya Precioso Me ha encantado Esto ya, vamos Tradición navideña Para el año que viene Así que nada Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Y no sé lo que durará No lo voy a A meter con otro Que ya será El de noche vieja Lo que dure duró Así que nada Espero que os haya gustado mucho Y que nada Que os quiero ¡Hasta el próximo vídeo!